... ...dentro de los contenidos de la Feria Cofrade de Torremolinos... ...se encontraba el día 2 de octubre, sábado... ...con la exhibición del cortometraje... ...la leyenda de Jesús Nazareno de Viñeros. El arcabucero, ante la imposibilidad de poder desplazarse a Roma... ...se convirtió en un alma en pena. El corto, la leyenda de Jesús de Viñeros... ...es indudablemente algo que tenía que haber llegado hace mucho tiempo... ...sobre todo para que a través del cine... ...nuestras tradiciones también queden reflejadas, ¿no?... ...la fotografía como la que tenemos al fondo... ...hace mucho tiempo que llegaron, afortunadamente... ...pero salvo excepciones en películas incluso... ...donde se ha hablado, en este caso de Jesús el Rico... ...pues son muy pocos los casos... ...en los que podemos relatar, incluso distraernos... ...y aprender al mismo tiempo. Así que animamos desde aquí, desde Feria Cofrade... ...a todos aquellos que indudablemente... ...están realizando esta labor... ...a quien capitanea toda esta acción... ...su director David Teide... ...y especialmente para que siga... ...y ojalá no haya ni una sola tradición o leyenda en Málaga... ...que no esté reflejada en un cortometraje. ...y después está en el fin... ...bueno pues ha sido una experiencia muy bonita... ...la verdad que trabajar con David Teide ha sido... ...ha sido genial... ...es una persona muy cercana... ...nos ha contagiado sobre todo el sueño que él tenía... ...de hacer realidad este corto... ...y es cortito como el nombre indica... ...pero reúne mucha ilusión... ...mucha pasión que le hemos puesto a todo el mundo... ...y bueno, quiero dar las gracias a todo el mundo... ...por permitirme participar en él... ...y que hagamos muchas cosas más. ¿Pero qué pretendéis? La verdad que al principio he de reconocer que... ...nos asustamos un poco cuando allí nos encontramos... ...con tres cámaras, maquillaje, vestuario... ...ese día quise decir... ...tierra trágame... ...pero he de reconocer que luego... ...la verdad que a los diez minutos... ...el ambiente fue muy satisfactorio... ...y de verdad muy contento. Una vez que terminamos de montarlo... ...y lo vimos ya realizado y demás... ...fue un bombazo... ...porque yo me creía que iba a ser con cámaras Polaroid... ...y con cámaras de estas digitales... ...medio cutre digamos... ...pero nos encontramos con un... ...con un ensamblado de piezas... ...que ha quedado todo estupendamente bien... ...del que me siento muy orgulloso de haber participado. ¡Gurriel! Lograr lo que se ha logrado... ...sin medios... ...económicos... ...o sea, todo con una participación voluntaria... ...es algo digno de admirar, ¿no? Si es cierto agradecer a... ...a David que me haya brindado oportunidad... ...el mérito que me veo a mí mismo es... ...haber tenido oportunidad de haber podido componer... ...íntegramente la banda sonora... ...la banda sonora... ...estaba en un principio de... ...once piezas... ...justamente... ...David cuando la... ...la escuchó... ...fue filtrando... ...fue... ...fue acoplando a cada imagen... ...cada sensación de... ...de la pieza musical que se adaptaba... ...y me encantó, me encantó... ...porque... ...prácticamente se puede decir... ...que lo hicimos todo en una tarde... ...ya que no había... ...bueno había... ...evidentemente... ...yo quería que él me narrase... ...qué es lo que sentía en ese momento... ...qué es lo que... ...a él le llamaba la atención... ...eh... ...principalmente las escenas con... ...con más actividad musical... ...no, como es... ...la entrada de... ...del alcabucero en la iglesia... ...o el momento del milagro... ...la oportunidad de... ...de echar en la mano a un amigo... ...pero que... ...esto ha ido fluyendo... ...y se ha convertido en un proyecto ilusionante... ...y que a todos nos ha llenado muchísimo... ...pues he sacado muchos amigos... ...he pasado unos momentos fantásticos... ...y sobre todo el compartir... ...los momentos... ...confrades y maravillosamente... ...rodeado, ¿no?... ...de... ...de amigos que tenía... ...y de amigos que he hecho en... ...en este corto, ¿no?... ...y que bueno que he dispuesto para lo que haga falta... ...en sucesivas ocasiones... ...he aprendido mucho, bastante... ...aparte de la experiencia buena que he tenido... ...ha estado en un rodaje... ...ve lo que se hace, un cortometraje en este caso... ...y ha sido bastante aceptable, vamos... ...¿nos vamos?... ...vámonos para casa, chiquitos... ...y ha sido bastante... 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 Gracias.